Se siguen contando los billetes Aparte todavía tenemos gente Se siguen mandando los paquetes Hacia otros continentes Color Roll Roll Boys Color negro el Roll Rolls Bien y dos Perdiendo el control Llenando el mochilón Me activo Así nomás con Pacaciel Lo volvimos a hacer viejo Chao Y ya sabes que chao Así suena la doble previa No sé Que me miran y se preguntan Cómo fue tal vez sea Porque subí de nivel Porque ahora el barco ya lo nivelé Y eso le duele A una, dos, que tres Pero no le pensamos ya bajar Porque ahora de espantos ya me sé yo curar Así que puro pa' delante va Y ya anda alegre la plebada Anda al cien el chamaquito Sigue tronando las pacas Y la motita Nunca le falta Nunca le falta Nunca le falta Que me mu hydrogen Aunque ya da Nunca le falta Y ya Pork Sabato No Soy Yo Yo Yo